Hola mis niños, buenos días. Bienvenidos a su clase de la entidad. Hoy los saludo con mucho gusto. Yo espero que se encuentren muy bien por allá en casita, ya en su lugar especial para tomar la clase del día de hoy. Y en esta mañana los saludo con mucho gusto. Y para comenzar con esta clase vamos a tratar el tema de nuestra entidad y su ubicación geográfica. La entidad y su ubicación geográfica. Y para comenzar con este tema, quiero retomar un poco del tema anterior que hablamos acerca también de la entidad. Pero hoy vamos a puntualizar un poquito más, nos vamos a enfocar a más detalle. Así que acompáñenme con su libreta. Vamos a tomar apuntes y ahí en su libreta vamos a poner fecha, margen, lo que ya sabemos siempre y el tema del día de hoy. Y para comenzar, yo quiero recordarles acerca de que nuestro estado se encuentra en el país o nuestro país es México. Nuestro país es México. Nosotros somos mexicanos porque vivimos en el país de México. Y nosotros en particular vivimos en un estado o en una entidad llamada Coahuila de Zaragoza. Ustedes por ahí pueden poner el nombre. El nombre oficial de nuestro estado o entidad es Coahuila de Zaragoza. Aquí lo encontramos ubicado en el mapa de color morado. Si ustedes pueden observar, aquí está Coahuila en color morado. Y en Coahuila nosotros nos encontramos en la ciudad de Torreón. Dentro de Coahuila, que es nuestro estado, nosotros nos ubicamos en la ciudad de Torreón, que es Torreón, Coahuila. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a hablar acerca de nuestro estado geográficamente, es decir, ubicado, su ubicación, cuál es o en dónde se ubica. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de lo siguiente. Para podernos ubicar, es necesario tener una rosa de los vientos. Esta, bueno, yo la voy a dibujar por aquí, nuestra rosa de los vientos. Y le voy a poner las coordenadas norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Para estar ubicados siempre vamos a tener que tener nuestra rosa de los vientos, que nos va a indicar en qué lugar nos encontramos, cuál es nuestra ubicación. Para eso sirve la rosa de los vientos. Así que, vamos a ver. Nuestra entidad o nuestro estado se ubica al norte. Por aquí podemos observar, este es el norte. Nosotros nos ubicamos al noroeste, es decir, al norte del país de México, pero inclinado un poquito hacia el este del país. Así se encuentra ubicado nuestro estado. Ahora, vamos a ver cuáles son sus colindantes o cuáles son sus colindancias. Nuestro estado se encuentra al norte con el río Bravo. Aquí, en Estados Unidos, nos divide el río Bravo. Y aquí se encuentra ubicado al norte nuestro estado del río Bravo. Miren aquí. Esta es la colindancia que se ubica al norte. Ya vieron, al norte. Ahora, vamos a ver al este dónde nos encontramos ubicados. Al este nos encontramos ubicados con Nuevo León. Ya se fijaron, al este con Nuevo León. ¿Ya vieron? Ahora, ¿dónde nos encontramos ubicados? Al sur. Al sur nos encontramos ubicados con San Luis Potosí, que se encuentra por aquí, y con Zacatecas. Zacatecas y San Luis Potosí nos encontramos ubicados al sur. ¿Sí? Muy bien. Ahora, al oeste nos encontramos ubicados con Durango, que se encuentra por aquí, y con Chihuahua. Ya vieron, al oeste nos encontramos ubicados con Durango, y con Chihuahua. ¿Por qué decimos que estos son nuestros colindantes? O que se encuentran alrededor de nuestro estado. Porque precisamente esa es su ubicación. Alrededor es lo que nos colinda, o lo que nos queda cerquita de nuestro estado. Hasta aquí, nosotros podemos observar que nuestro estado, o nuestra entidad, es un lugar que se posiciona en el lugar del norte, que se encuentra más cercano a Estados Unidos. Si se fijan, podemos ver que Estados Unidos está inmediatamente cruzando el río Bravo. ¿Y Estados Unidos qué es? Es otro país. Es otro país, así como el país de México, donde nosotros vivimos. Hasta aquí, mis niños, vamos a anotar en nuestra libreta, vamos a anotar exactamente con qué estado se encuentra colindantes nuestro estado, o nuestra entidad, que es Coahuila de Zaragoza. También vamos a anotar por allí el nombre oficial de nuestro estado. Y vamos a anotar lo más interesante que se les haga, el ubicar nuestro estado. Así como yo me imagino que ustedes ya tal vez han podido viajar, ya han tenido la oportunidad de viajar a otros estados del país. Así como también pueden comentarme acerca de qué estado colindante han visitado alrededor, que se encuentre alrededor o colindante de nuestro estado o nuestra entidad. Les doy las gracias por estar aquí conmigo y yo espero poder ver sus trabajos y poder encontrarme con que aprendieron mucho el día de hoy. Me despido de ustedes con un abrazo y un beso. Bye.